Esos aplausos reconocen todo el esfuerzo que todas las mañanas seguramente las mamás y los papás preparan a los niños para que se encarinen directamente a la escuela. Y así como la cultura es la que nos identifica, niñas y niños sepan que la educación es el medio más poderoso para cambiar nuestro entorno y tener un mejor futuro. Pero sobre todo, recuerden, somos agentes de cambio para mejorar nuestro mundo. Y es para mí un honor el darles la más cordial bienvenida a la ceremonia de entrega del galardón a la Excelencia Académica 2018-2019, mismo que busca reconocer e incentivar a las y los estudiantes de las primarias de Progreso que por su desempeño académico hayan logrado la puntuación más alta de su grupo en cada grado escolar. ¡Bienvenidas y bienvenidos todos! Y también haciendo referencia al primer año legislativo de nuestra diputada local, Lili Rosa Frías. A continuación me permito presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. En representación del gobernador Mauricio Miladozal y de Loreto Villanueva Trujillo, Secretaria de Educación del Estado, nos acompaña la directora de Educación Primaria de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Profesora Adleni Arjona Crespo. El sugerente de comercialización de la Administración Portuaria Integral, Licenciado Oscar Martínez del Cerro. En representación del alcalde Julián Zacarías, síndico municipal del Honorable Ayuntamiento de Progreso, ciudadana Hilda Margarita Ebiolín. Nos acompaña también la jefa del sector 1 de Primarias de Progreso, maestra Marta Pinzón Cachón. El supervisor de primarias de la zona escolar 5, maestro Gonzalo Peche Estrada. La supervisora de primarias de la zona escolar 36, maestra Guadelupia Cona Méndez. Y por supuesto, nuestra diputada local por el noveno distrito, ingeniera Lila Rosa Frías. A continuación, cedo el micrófono a nuestra diputada local, Lila Rosa Frías. Muy buenos días. ¿Cómo están los niños y las niñas con mejor promedio de progreso? ¿Cómo están? ¿Están contentos de estar aquí? ¿Están contentos de recibir su medalla? Pues bienvenidos a este evento que ha sido realizado para ustedes con mucho cariño. Agradecer la presencia de todos los papás y las mamás que están allá atrás, que ya desde la entrada nos hemos saludado. Reconocer el gran esfuerzo que están ustedes haciendo todos los días para que sus hijos lleguen a la escuela, para que sus hijos sean empeñosos y sean triunfadores en lo que están haciendo hoy. Mi reconocimiento a todos ustedes, papás, mamás y abuelitos que también están hoy esta mañana. Muchas felicidades. Quiero agradecer muy en especial a los directores, en su gran mayoría directoras de todas las escuelas públicas y privadas de progreso. Muchas gracias por su entusiasmo, su colaboración, porque sin la ayuda de ustedes este evento no iba a ser posible. Muchas gracias, maestras, maestras, maestros, directores y directoras. Por supuesto, agradecer a los supervisores, a la jefa del sector que hoy nos acompaña, muchísimas gracias. Agradecer a la representante de nuestro alcalde de Progreso, a la Cíndico Municipal. Muchas gracias porque su presencia refleja también el interés de la autoridad municipal, de todo lo que pasa en nuestra comunidad. Agradezco con mucho cariño a la directora de Educación Primaria, que viene en representación del gobernador y de la secretaria de Educación, que también están enterados que aquí en Progreso queremos, valoramos y reconocemos a nuestros niños con mejores promedios. Muchísimas gracias, maestras. Y por supuesto, agradecer al representante del API. ¿Saben qué es el API? ¿No? Bueno, el API es la Administración Pontoal Integral. Todos conocen el muelle, ¿verdad? El Puerto de Asturias lo conocen. Bueno, pues el API se encarga de administrar el puerto de altura y tiene una gran responsabilidad con Progreso y con nuestra sociedad. Y por eso agradecemos su presencia y que le lleven el agradecimiento a don Agustín, por favor. Pues bienvenidos niños, este evento fue hecho con mucho cariño para todos ustedes. Y quiero decirles que el reconocerles a cada uno de estos niños es reconocer también a los papás y es reconocer el esfuerzo de cada uno de los maestros. Quiero decirles que estoy muy contenta, estoy cumpliendo un año como diputada. Y para mí no había mejor manera de celebrar que hacer este evento con mucho cariño. Porque todos los esfuerzos que estamos haciendo hoy, o que una servidora hace en el Congreso del Estado, todo es con miras a que estos niños tengan un mejor futuro. Tengan un mañana con muchas oportunidades. Por eso, en este día, que también para mí es muy especial, porque me llena de alegría, de lluvia a todos estos niños con entusiasmo. Algunos ya se fueron a la secundaria. Que levanten la mano los que ya están en la secundaria. Muy bien, pues ahí, echando muchas ganas a la secundaria. Y yo quiero hacer un pacto con todos los niños que están aquí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo que hagamos un pacto? ¿No les escucho? ¡Sí! Muy bien. El pacto que vamos a hacer es el siguiente. En los próximos años, que yo siga siendo diputada, y que ustedes se sigan esforzando, vamos a hacer el pacto. Que cada año estaremos aquí, reconociéndoles y entregándoles sus medallas por su mejor esfuerzo. ¿Les parece? Bueno, ¿quién va a regresar el próximo año por su medalla? ¡No! ¡Eso! ¿Quién va a superar el promedio que se ha puesto este año? ¡No! Un abrazo y un aplauso muy fuerte a todos ustedes los niños. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir esforzándonos para que ustedes tengan un mejor futuro. Así que invito a mis amigos a que nos pongamos de pie y les entreguemos sus medallas de reconocimiento. Muchas felicidades a todos y mi cariño para cada uno de ustedes. Muy bien, pues comenzamos esta ceremonia de reconocimiento de la bailona y la excelencia académica. E invitamos a los alumnos de la Escuela 20 de Noviembre, donde se encuentra Jair Puerta. Y también se reconoce a Jesús, a Alexis Isidro, a Daniel, a Elías Alexander Sánchez, a Ariadna, Daniel Palomón Char, Jimena Gutiérrez Hernández, Alison Araceli Gélez Gutiérrez, Leslie Esmeralda Azul, Kevin Ramírez Pérez, Ángel Adrián Parada Brutazos, Araceli Chéveli Pérez Pocanes, Ariel Enrique Amayo Barra, Ruth Alejandra Sánchez Ángel. Todos ellos, destacados estudiantes de la Escuela 20 de Noviembre, fuerte aplauso. Así quisimos este gran honor de la excelencia académica para estos estudiantes destacados que seguramente se quemaron aspetantes estudiando, que repasaron todos los días y que hoy se encuentran en este escenario donde se les reconozca este gran esfuerzo que ellos han hecho. Pues aquí están. Estos estudiantes de la Escuela 20 de Noviembre que me reciben el calafón a la excelencia académica, fuerte aplauso. ¡Muchas felicidades! Muy bien, muchísimas gracias a nuestras alumnas y alumnos, los vamos a tomar asiento. Muy bien, pues, estimados amigos y lectores de Progreso Hoy.com, pues, como ya lo escucharon, pues esta es la entrega del galardón académico a más de 300 estudiantes de primaria y secundaria del Puerto de Progreso. Después de esta mañana se encuentran reunidos en el local de la CTM, una iniciativa de la diputada Lidia Frías Castillo para reconocer este esfuerzo, este gran esfuerzo de los niños para mantener buenos promedios y ser niños de excelencia. Pues aquí con las autoridades, autoridades de la API, del Ayuntamiento de Progreso y autoridades escolares y representantes del gobierno del Estado que, pues, estuvieron este día aquí en este evento para participar y premiar a estos pequeñitos. ¡Fuerte el aplauso que se escuche! ¡Muchas felicidades por todo su esfuerzo y por este excelente desempeño académico! Pues, gracias a todos por seguir la transmisión en vivo. El evento va a continuar. Todavía faltan muchas más escuelas. Son más de 300 estudiantes. ¡Invitamos a tomar asiento! Les agradecemos a todos que nos hayan sintonizado aquí en la Señora del Progreso hoy y sigan al pendiente de las informaciones del periódico El Puerto. La Escuela Andrés Quintana Roo, Curio, La Lutina. Vamos a prepararnos. Muy bien.